...de la, digamos, la postura que tiene la Cámara de Turismo de San Juan, expresando la preocupación por esto debido a que agentes de viajes, el sector gastronómico, las propias bodegas turísticas, bueno, sienten realmente que su trabajo puede verse seriamente afectado, tanto también promocionalmente la ruta de la cerveza, la ruta del vino, que son productos turísticos que se venden en el mundo, que están planteados en el mundo. Si bien en la presentación también dice que están a favor de los controles, por supuesto es el trabajo de concientización donde se ponen a disposición, pero están muy preocupados de cómo esto puede afectar a la propuesta turística de la provincia. Ministra, también le quería preguntar sobre el Parque de la Quebrada de Sonda, porque ahora es uno de los lugares más...